Estuve mirando un video y vi una frase que decía, y eso me dio gracia, me dio risa, la frase decía, todos los cubanos no somos así. Se referían a que todos los cubanos no son chanchulleros, ni chumas, ni breteros. No, todos los cubanos no, son breteros, chumas y chanchulleros. Todos los cubanos, sin excepción, son chumas y breteros, y chanchulleros. Y búscale por alguna parte que le vas a encontrar el defecto. El que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Unos empiezan a hablar con mucha decencia, y al final se les sale lo de negro para afuera, y se les botan las palabras orsena, y se les botan las palabras sucias. Pero no, hay algunos que emigraron de la isla, y ahora dicen que qué vergüenza que el mundo vea que los cubanos somos chanchulleros y breteros. ¿Y quién le dijo a ustedes que los cubanos no somos breteros? El breterismo y el chanchullerismo vienen en nuestros orígenes cubanos. Usted va a Cuba y está en una colespan y hay tremendas chusmerías. Usted va a Cuba y está en una bodega y hay tremendas perras chusmerías. No obstante eso, usted va a Cuba y está en una TRD y hay tremendas perras chusmerías. La chusmería en Cuba está por todos lados. Todos los cubanos son chusmas. Todos los cubanos son gente que dicen palabras sucias. No sé, algunos que se la dan de finos ahora y dicen que qué vergüenza, Dios mío, que qué vergüenza. Nosotros los cubanos que piensen que somos chusmas. ¿Y qué somos, chicos? ¿Qué somos nosotros? A ver, dime, explíquenme, explíquenme. En los orígenes de nosotros, allá nuestros ancestros, que eran africanos, en nuestra cultura cubana. ¿De qué se basa nuestra cultura cubana? ¿De chanchullos y de bretes? Una fiesta, un brete. Una música, un chanchullo. Todos los cubanos somos breteros y chanchulleros. ¿Cubanos finos? No hay. No hay cubanos finos. ¿Decentes? Puede ser que hay algunos decentes. Que no digan palabras sucias. Pero todos los cubanos dicen palabras sucias. Mira, ahora me vienen a decir a mí que no, que los cubanos que lleven... Oye, todos los cubanos son iguales. Todos los cubanos son... Mira, los cubanos en China, los cubanos en Japón, los cubanos en el Brasil, en Venezuela, en Honduras, en Panamá, en Argentina, no sé, por allá por África, por allá por Rusia. Todos los cubanos son así, chusmas, breteros y chanchulleros. Siempre seremos así y siempre vamos a ser así porque esa es nuestra cultura. ¿Tú me entiendes? Tú vas caminando por una tienda y llegas a una cola, el breter y está el chisme. Ahí todo el mundo está averiguando la vida de todo el mundo. Y si no se fajan, entre ellos se forman las chusmerías grandes. Pero no obstante eso, vas caminando para la carnicería. Como quien no quiere las cosas y de pronto paga una chusmería. Todo el mundo hablando de todo el mundo, todo el mundo contando la vida de todo el mundo y todo el mundo con unos problemas aquí y allá. Entonces me van a decirlo a mí, que los cubanos no son chusmas. Que qué pena. No da pena. No debería darnos pena de ser chusmas. Somos chusmas, somos así chusmas. Así nacimos chusmas. Así aprendimos chusmas, pero felices somos chusmas. Somos cubanos, chanchulleros, pero somos felices. Aquí en Europa somos chanchulleros, pero somos felices. En Cuba somos chanchulleros, pero somos felices. ¿Tú me entiendes? No veo por qué hayan algunos cubanos que se las estén dando de decentes en estos momentos y diciendo que le da pena que el mundo vea que los cubanos son chanchulleros. Cuando en realidad todos los cubanos somos chanchulleros. No hay que tener pena por ser chanchulleros. Chanchulleros no es un defecto. Es una manera de pasar el tiempo. ¿Tú me entiendes? El cubano es chanchullero porque el cubano no se deja pasar el pie. Esa es la huevazón. ¿Tú me entiendes? No veo por qué la gente dicen, ay, yo que soy decente, yo decente. Yo no digo esas palabras porque yo soy un agente educado. Y búscale por atrás para que tú veas cómo dice palabra sucia. Búscale por atrás para que tú veas cómo dice palabra sucia. Dicen palabra sucia. Lo dicen aquí, lo dicen allá. Lo que es más fácil decir mentiras. Tú vas para la cola y estás mandado para cubanos. No es tanto eso. Ustedes que están ahí, entre ustedes, ahí en Miami, que hay bastante cubanos ahí. Ahí la chusmería de aquí, mira, al pecho. Qué chusmería. Pero hay algunos que se los dan de fe y nos dicen que no. Que qué vergüenza que los cubanos son unos chusmos. ¿Y de cuándo pagan los cubanos que los cubanos son decentes? Hazme el favor. Debo ver el encendedor, ¿lo oíste?